Yo, yo, llegó tu cujito baby Yo lo que me supo lo que es un tormento, lo que es un dolor Yo lo que supo lo que es un tormento, lo que es un dolor Pero un día me corté casado y viví por ella pero sin amor Así mató mi sentimiento, así mató mi corazón Así mató mi sentimiento, así mató mi corazón También se llaman esperanza, mi fe, mi pena ya se feriría Porque se llaman esperanza, mi fe, oye Kendo Y hasta el lindo bocatico que yo tenía ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Así mató mi sentimiento, así mató mi corazón, así mató mi sentimiento, así mató mi corazón, también se llevó perasa mi pez, mi pena y alegría, también se llevó perasa mi pez, mi pena y alegría. Así mató mi sentimiento, así mató mi corazón, así mató mi sentimiento, así mató mi corazón, también se llevó perasa mi pez, mi pena y alegría, también se llevó la morena al carro aquel, y ella decía, vamos, yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Oye, yo, 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 yo. Que inmenso, que inmenso Seré el dueño de la tica y la mujer Que inmenso, que inmenso Seré el dueño de la tica y la mujer Por mi mujer yo peleo, por mi mujer yo peleo Por mi cuirero yo peleo, por mi conguero yo peleo Y yo peleo, yo peleo, y yo peleo, yo peleo Por mi mujer yo peleo, por mi favor yo peleo ¡Vamos! ¡Dale suena y cho, cho, cho! ¡Oye Jesús, piedra morena! ¡Enséñale! ¡Y get there, Nathensree! ¡A real strength! ¡A que en vencer! ¡Enséñale! ¡Enséñale! Qué inmenso, qué inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Qué inmenso, qué inmenso Ser el dueño de la finca y la mujer Por mi mujer yo peleo Por mi guinero yo peleo Por mi cojero yo peleo Y yo peleo, yo peleo Y yo peleo, yo peleo Por mi su swing yo peleo Por mi su swing yo peleo ¡Vamos! 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 ¡Chau! 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 ¡Ay, mi amigo ahí! ¡Oye, mi cojero ahí, mi cojero! ¡Y mi viré! ¡Chau! 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 Bárbara Báilale yo, apuéntala yo, yo, yo La vueltita, la vueltita ahí La片z va, la vueltita, la vueltita, la vueltita ahí Modena lo que hace subir, ami Si dios te lo dio Echa a cuidar ¡Se va!